Yo voy a esperar hasta el viernes, si ella no me da ninguna solución, me voy a caer en la casa de gobierno, me tiene que tener una solución, no me da ninguna solución, no me da ni ella ni el intendente, yo sí que yo trabajo en la intendencia, soy becado de ahí, no me da una respuesta, no me da nada. ¿Qué es lo que buscas? Yo busco un lugar para estar seguro, mi familia, nada más, yo tengo dos manos, yo trabajo, no quiero, pues yo trabajo, puedo trabajar, sé trabajar, la gente que me conoce sabe que bien lo hago, trabajo hace cuánto, no quiero plata, quiero un lugar digno, no mando mi familia, nada más. ¿Cómo en el hecho? Y el caso ya está a mano del fiscal, todo, y por lo menos está bien encaminado, que decían que era por supuestamente ajuste de cuentas, que vendía drogas, que se ha dicho un montón de giladas, que se llena al fiscal y le pregunto, él ya lo tiene, el caso casi resuelto. ¿Puede lo que te tocó ver algo que pretendía estos días? No, el otro día, no más ese día, cuando me pasó lo sucedido, que fui a pedir una ayuda, que él me pidió la denuncia y no me recibió nunca más nadie, que decía que ya le iba a ver el intendente, cuando me la podía dar y nada más. ¿Después del hecho que te tocó vivir, lo que buscás es salir del barrio por la situación, obviamente? Claro, directamente mi familia no volvió más al barrio, yo necesito un lugar donde estén ellos, ¿me entiendes? Yo voy a dormir, sí, por miedo de que me roben las cosas y nada más, pero mi familia no volvió más al lugar del hecho. ¿Recibieron contención psicológica, social, después del hecho? Se han llegado, lo de acción social, se han llegado una sola vea, me querían dar cuchete y bolsones, y yo no le quise recibir, porque si yo no estoy pidiendo bolsones, no estoy pidiendo cuchete, no estoy pidiendo nada, es como les digo, yo puedo trabajar, tengo dos manos, aunque ahora no, porque tengo el tendón cortado, y sabe lo que también quería hacer referencia, que en el hospital Lines quería hacer cargo para operarme, que dice que ya me deriva, por otro lado no sé por donde me quieren derivar, si no tengo obra social yo, no sé realmente por donde me quieren derivar, así que me tienen dando vuelta en el hospital. Lo que buscan en este caso es apoyo para salir adelante después de lo que te tocó vivir. Sí, necesito apoyo, ¿me entiendes? Y un lugar urgente por donde instalar a mi familia, porque yo no tengo un lugar donde poner a mi familia, imagínate, yo gano 3.500 pesos, decime qué alquiler puede pagar, y más, que me dan cago la vida porque no puedo laburar, tengo el tendón cortado, me tienen que operar, todo, me da que tengo que ir a ver para cuando, quién se va a hacer cargo directamente, por donde me derivan, que se dan cargo. Y así me tienen. ¿Desde el municipio no te han dicho nada, desde lo que es el ámbito municipal? No, no, del municipio no se acerca a nadie, es que yo trabajo en la Intendencia, no, no se acerca a nadie, recién quise hablar con el Intendente, me patio para el lunes, y así me tienen dando vuelta, me tienen dando vuelta. Yo el único apoyo que tengo son ustedes, los medios, porque gracias a ustedes se extienden, que ellos dicen sí, que me recibió uno, me recibió otro, son mentiras, no me recibe nadie.